Bueno, Nahuel Lobo, ¿en qué presente te encontramos hoy en día? Converciante, hola Gaby. Converciante. Converciante. Arrancamos con la marca Don Lobo como barbería, de barbería pasó a tatuaje, tatuaje pasó a restaurante y ahora estamos también en las organizaciones de eventos y demás, así que viene bien. Hace algunos años dejaste de jugar pero nunca podés estar alejado del ambiente y ahora se vino una gran noticia también para el año que viene, ¿no? Sí, dejé de jugar. Fue un poco creo que todo esto del propio emprendimiento, ¿no? Me fui consumiendo o lo fui dedicando más tiempo de lo normal tal vez y las dos cosas no las podía hacer porque, bueno, Racky tuve la suerte de vivirlo profesionalmente y eso te lleva a una exigencia también y cuando vos no estás para dar esa exigencia, creo que no lo disfrutás, o en mi caso no lo disfrutás al 100%. Así que me enfoqué en lo laboral, entre comillas, y me alejé un poco de las canchas de jugar pero no del ambiente. Bien, la paternidad también me imagino y esta vida familiar es otra cosa. Divino, divino. Hace, te digo, una horda de cinco meses y medio divina. Bien, y para el año que viene te vamos a tener por acá por las canchas de Santa Fe en este caso. Sí, tengo muchas ganas de volver a jugar. La verdad que me duele en un punto porque para hacerlo en Paraná, hoy al nivel, a lo que estoy en el comercial, la verdad que me dispongo de poco tiempo y de compromiso en seguir, de ir a entrenar, ir más a Paraná, volver. Y la verdad que ya hace unos meses que yo sintiendo la gana de volver a sentir eso y jugar con los chicos. Jugar rugby de vuelta y generar un grupo acá y me vengo a Santa Fe, si Dios quiere, en Kray el año que viene. Di mi palabra, espero poder respetarlo en el tiempo. Bien, ¿conocés a los chicos? ¿Por qué el Kray, digamos? Tengo muchos compañeros de la M19 y, bueno, mi vida fue siempre Santa Fe. Y siempre hubo cruce, chiste, joda y siempre me sentí cómodo a la vez que me han invitado a participar en el entrenamiento, acercarme al club, siempre me han recibido bien y, bueno, creo que eso fue la decisión que tomé. Bien, ¿los objetivos personales para el año que viene, entonces, vistiendo la camiseta del Kray? Divertirme, lograr divertirme, disfrutarlo, relajado, sin presión y a la vez acompañar lo que es lo laboral también, ¿no? Lo voy a tener cerca, a lo que realmente me apasiona, que fue el rugby y es lo que hoy en día lo presente es la marca Don Lobo. ¿Quedó atrás todo lo que tiene que ver con los llamados de, a ver, Argentina 15, de distintos seleccionados, etcétera? Sí, de mi punto sí y no lo espero tampoco. Yo me quiero divertir. Si vienen, bienvenido sea, creo que lo tomaría de otra manera y lo disfrutaría, creo que mejor todavía. Si ves que me toca, voy a hacer lo posible y me voy a poner a entrenar realmente seriamente a partir de ahora, de la semana que viene, cuando comience diciembre. Ese es mi objetivo mental y personal que tengo, de realmente, si voy a volver a la cancha, volver en buenas condiciones. Gracias.